Hola buenas, soy el gran maestro Álvaro Alonso y estoy disputando la Copa de Europa por equipos que se disputa en Serbia y es un torneo de siete rondas en el que hay por ejemplo toda la selección olímpica india y gente como de varios 2700 como Mamediarov y Atusatorov y la verdad es que el torneo es bastante fuerte y también está Anand por aquí. Hoy me toca contra el maestro internacional Andrew Ledger de Inglaterra, así que vamos a ver cómo ha ido. Hoy nuevamente me he tocado con un rival que ha jugado un poco de todo, así que básicamente tampoco he preparado mucho y mi rival al final me ha jugado C4. Aquí he estado pensando un poco en el tablero, pero no sé si... Más bien pensando, repasando un poco toda la teoría y tomar las decisiones, eso quería un poco anticipar, tomar las decisiones ya ahora. Un rollo, si me hace este orden, repito. Por ejemplo, si me repetía un poco lo que había jugado contra Ginés, pues pensaba repetir. Pero quería tomar las decisiones ya, creo que ha sido un encierto, porque muchas veces es como... Lo he visto muchas veces, me ha pasado muchas veces, que empiezo jugando cualquiera y luego llega un punto que no quiero tomar esta decisión. Y entonces, jolín, Álvaro, ¿no? Entonces ya que estoy preparando relativamente poco... O sea, ni he mirado C4, para que os hagáis una idea. Es como, bueno, eso ya lo he mirado en otro momento. Entonces, KF3, KF6... Todo esto es de mi curso de la Benoni, de la Update. Esto no sé si ha salido todavía en Chessable. Y me ha gustado mucho, y yo os lo recomiendo un montón esta variante. O sea, después de G3, aquí la gracia es que hay C6. El baile... O sea, vamos a hacer una introducción, ¿no? Lo más habitual es, por ejemplo, esta simetría... Pum, 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 toda simetría, ¿no? Pum, pum. El blanco hace D4, y aquí el negro habitualmente tiene varias opciones. Dama 5, puede sacrificar el peón, haciendo D6. Y hay compensación... Bueno, este es lo principal. Aquí hay torre B8, hay afil H3... Bueno, es un jaleo. Y también hay la opción esta de dama 5. Yo creo que el blanco está un poco mejor, igualmente. Hay una manera de afrontar esto con un sutil orden de jugadas, que es empezar por KF6, alfil G2, y ahora hacer D6. Básicamente lo que queremos es, cuando un rival pueda hacer D4, y haya sacado alfil G2, nosotros queremos hacer alfil D7. La gracia de esto, la veréis bastante rápido, porque mi rival, al final me ha jugado esto el toque, rollo, ah, un día más en la oficina, esto es lo que he jugado habitualmente con blancas, ¿sí? Y después de capturar, alfil D7. Y aquí la cosa es que, si comparamos un poco con la posición que se llega aquí, el negro le falta un tiempo. Entonces esa incomodidad, o te obliga a conocerte este sacrificio, que bueno, en teoría, si tiras para el fondo, como todos, si tiras hasta el final son tablas, ¿no? Pero es bastante arriesgado. Y en cambio, si lo haces con este orden, tienes muchísimas ventajas, yo creo, y mucha más flexibilidad. Además, una de las grandes claves que siempre hay que ver es si un rival está enrocado y el otro no. Muchas veces en este canal habíamos hablado del tema de jugar H6, G5 cuando el rival ha jugado un H3. Por ejemplo, es para un poco relacionar conceptos, ¿no? Por ejemplo, una lección bastante básica que hay que tener, es que, por ejemplo, si jugamos esta típica italiana, enroque, A6, ponle fil B3, fil A7, y aquí H3 es un grave error. ¿Por qué? El negro no se ha enrocado y jugamos H6, íbamos a jugar G5, G4, y H3 hay un punto de ruptura, va a venir la torre, va a venir el alfil. Esto, he tenido alumnos que han ganado como, no sé, una barbaridad de partidas, ¿no? Entonces, aquí es el mismo concepto. Como no hemos hecho nada y el caballo este se ha ido un poco de paseo, ahora queremos jugar H5. De hecho, aquí, tanto caballo C2 como E3, que fue la que me hizo, la jugada es H5. Y lo que nos interesa sobre todo esta jugada es, hay muchos temas con dama C8 y luego problemas en C4, por ejemplo, no me acuerdo muy bien, pero creo que es dama C8. Y ahora hay un tema muy conocido que creo que comenté en una partida de Bundesliga que me lo intentó hacer mi rival, no me acuerdo cuál era, pero lo comenté seguro. Creo que perdí al final el año pasado, yo iba de Negras y fue un tipo de inglesa, me hizo el mismo plan de H4 y todo esto. La idea es, no sé si es aquí, que le hago caballo E5 y a B3, H4, y a G4 puedo comer, y aquí como, y ahora viene a fullport. O sea, eso es un poco que, la idea de H4 y liberar este alfil me da muchos temas. Aquí, por ejemplo, A3, H5 igual. Me parece muy divertida. La idea es que si el blanco en general quiere hacer H3, no quiere hacer H4 porque debilita mucho, o sea, da mucha rigidez de la estructura y nosotros disfrutaremos de un cabrón G4 que siempre estará bien y tener una casilla muy buena. Además, como no nos hemos enrocado, también hay el tema de G5 muchas veces. O sea, aquí creo que no, pero hay veces G5 y KH7 es un plan. O sea, aquí incluso podría hacer damos C8, alfil H3 lo mismo. No creo que G5 sea factible, pero sí que KH4 y tal y realmente es una posición muy cómoda. No tenemos, tenemos suficiente espacio para nuestras piezas, que al final es relevante. Para este caballo muchas veces se queda un poco sin, como totalmente controlado, por ejemplo, cuando H3 lo vemos aquí. Entonces, aquí la gracia es que voy a jugar damos C8 y Rh2 cae por D4. Y nuevamente las interacciones entre estas jugadas forzadas y el peón de C4. Si come de dama, cae a G4, por ejemplo, y ganaría la dama. Tiene que comer de peón y entonces dama por y, por ejemplo, el blanco puede comer aquí, pero este peón es bastante más débil, tengo la torre muy activa. Digamos que el blanco está bastante mal. Ha sido un buen intercambio para mí. Tiene un peón menos central. Todas mis piezas veis que voy a enrocar, voy a poner la otra torre, el blanco tiene dificultades para desarrollar, no tiene centro. Esto es una maravilla. Entonces aquí, mi rival, creo que se dio cuenta de que algo pasaba porque yo estaba jugando todo el toque. Y aquí juego cae por C6 y peón por y C5. Esta idea, os voy a poner en contexto, esta idea aquí es muy interesante. La idea es que ahora, si como, pues me va a buscar cae a G4, cae a G4, al filo E3 y digamos que me puedo quedar incómodo con este peón aquí aislado. Pero, claro, yo estaba, cuando me jugó esto me quedé, pero esta posición es un poco distinta, ¿no? Yo ya tengo H5 hecho. De golpe cambian bastante las tornas. Aquí, aquí la primera jugada que pensé, primero pensé brevemente de 5, que es la jugada que también funciona, ¿no? Intenté, o sea, vamos a centrarnos hoy si estaba haciendo el orden de jugadas de prioridad más relevante. Hice de 5 porque es un poco el mismo tema y valoré a ver qué pasa. Aquí si el blanco no hace E4 yo creo que se queda bastante peor, ya que, bueno, gano mucho espacio o te meto H4 y tiene que hacer E4, por lo tanto es bastante forzada porque hablábamos. Como decía uno en un comentario, os lo digo aquí y llevo dos semanas con la cabeza embotada sin hacerlo, así que volvamos ahí, ¿eh? Hemos vuelto. Entonces, peón por, callo por y ahora H4 me parecía que iba a ser un ataque pero el centro está demasiado abierto como para que mi ataque lateral funcione. Yo me daba esa sensación. O sea, por ejemplo, incluso comer y no sé, no sé si comer es necesario. Es que no, no veía tampoco, no sé, incluso su G5 comeré quizá. No tengo suficiente espacio como para llevar las piezas al flanco de dama. Eso es lo que veía. Es un poco lento y el centro está demasiado abierto. Entonces, creo que me voy a tener que enrocar algún momento otra vez. Entonces, no veía el sentido para jugar así. Porque no veía una línea de ataque. Realmente, las piezas del blanco eran casi muy fáciles. Sí que puedo comer algún peón, pero digamos que no hay problemas prácticos reales. Es como que ataco, sí, pero el centro está abierto. Entonces, un ataque lateral con el centro abierto no funciona tan bien. Entonces, la segunda opción que pensé, digo, ¿y si lo hago directo? Si es un kamikaze. Pues de peón por peón por, aquí por ejemplo, calculé mal en el sentido que no sé por qué esta variante la estaba calculando. Es imposible. Esto creo fue un poco por no ser concreto, porque es como esta variante voy a, evidentemente voy a hacer una intermedia aquí o aquí. Por lo tanto, esta variante no existe y además es que es mejor para el blanco. O sea, doble error, porque ahora yo no quiero comer en D6 y mi dama quiere ir hacia el flanco de dama. Entonces, aquí dama por D6 es una gran ventaja para el negro, para el blanco. Entonces aquí pensaba que haya G4, intentar atacar, pero muchas veces el negro, al final, el blanco tiene F3 y digamos que mi ataque se diluye bastante, es un peón de menos y digamos, era todo muy abstracto y el blanco tenía varias maneras de defenderse y no sé, después de F3 estas dos piezas no juegan, este alféltro tampoco entra y dije, vale. Entonces, consideré la opción que habitualmente no es buena, que es comer, pero aquí había varios pluses. El más grande, yo creo, es que este alféltro no juega, este alféltro no sale por aquí y el otro es que estoy haciendo H4. Entonces, mi rival hizo calla 4, dama C8. Aquí otra cosa que no me gustó es que me comí con patatas dama F3. O sea, no me la jugó, él no jugó dama F3. Pero era en plan, jolín, Álvar, tendrías que haberla visto, ¿por qué? Porque dama F3 evita mi jugada que es alfil H3. Y si, por ejemplo, hago H4, me come, ponle que como, pero ahora me va a cambiar el alfil y se queda con la diagonal súper potente, ¿no? Entonces, este quizá ha sido el único pero de mi partida, creo. Ahora vamos a ver. Para mí, no sé, una sensación, porque luego me he dado cuenta que a dama F3 tengo que haber G4. Es muy chula. La idea es defender el peón de C6, no es tanto atacar, es que si me come, hago esta y renuevo la amenaza alfil H3 y de hecho mi caballo N5 está muy bien. Y al final le van a quedar estas piezas que están muy mal el alfil de C1 y siempre tengo el tema de jugar H4, de pasar la torre por aquí y bueno, estas debilidades. Entonces, esto me parecía cómodo. Pero, es un pero, porque claro, es que si no tengo caballo G4 yo creo que me quedo fatal. O sea, digamos que cuando he hecho un compromiso estratégico como es comer este peón, tengo que estar un poco más alerta. Entonces, dame C8, cae por C5, hacia el H3. Esta posición me parecía muy buena. Tengo esta debilidad pero mi juego es muy fácil. Aquí yo me esperaba, no sé, otra opción era H4 para no dejarme hacer H5. Pero también era, no sé, me parecía muy buena. Aquí yo pensaba hacer esta, esta, y aquí me gustaba mucho, creo que es comer, dame C5. Esta me parecía muy eficaz. Ya que le tocó el caballo y justo no lo puede defender de maneras muy agradables. Y, no sé, lo va a tener que mover. Y aquí G5, y no sé, después de la Maki, por ejemplo, veía posiciones como va por G4, Reye2 y Caballo E4. Esto me parecía interesante, rollo, estoy como pseudo dominando, mi caballo domina este caballo, esta estructura favorece a mi alfil, este alfil está enterrado. Y bueno, también, digamos que el blanco está muy atrás, como que no tiene debilidades. Al final, la cadena de peones, o sea, por ejemplo, imaginemos que hace algo así y estará todo bien defendido. Por eso, quizá, no sé, hubiera contemplado, no sé si comer o, no lo sé, o quizá, quizá buscar algo más complejo, pero, no lo sé. Es que preferiblemente me gustaría no cambiar nada más. Entonces, claro, puedo, no sé, otra opción que pensaba en algún momento jugar G5, así a lo bruto. Y a peón porca y a G4, pero no lo tenía muy claro. Aquí quizá hubiera pensado, porque también lo que estaba viendo es que muchas veces simplemente dama F5, esta, y enrocar. Y nuevamente, esto está un poco, un poco mal. Y si dama aquí, pues dama C2, por ejemplo. Yo veía que esto, digo, a ver, es que luego va a venir el caballo de 5. Vemos que el blanco está muy, muy torpe. No sé si dama, dama D1, dama E4, y ya no tiene dama F3 porque le como el caballo. Yo veía esto, es que no sé, no puede aprovechar este peor, ¿no? Es como, sí, es una debilidad, pero para poderla aprovechar le faltan cuatro tiempos. Entonces, estaba bastante contento. Me hizo caño por, alfil H3, alfil por, y dama F3. No sé, no me convenció mucho porque iba a jugar, y aquí me juega E4, que yo creo que E4 es demasiado. amenazó a H4, al final, y comer, y debilitar, y bueno. Y además es que, no es solamente este ataque, es nuevamente, el resto de piezas no están muy incórdidas. Este peor no se puede mover porque cayó G4, y no sé, si dama G2, por ejemplo, que parece natural, esta era muy molesta, que seguramente es por eso que me había hecho E4, porque nuevamente, fijaos cómo molesta este caballo, y la idea, es que el caballo tiene que mover no sé qué casilla, por ejemplo, pongamos KB3, y H4 llega justo a tiempo, y mi rival no tiene, le gustaría cerrar, como que mi torre no jugara, pero esta posición, por ejemplo, KD4, gama D7, hace, yo qué sé, torre B1, y claro, puedo abrir la columna, y esto es fantástico, porque ahora de golpe, viene todo. O sea, tengo un torre H2, muchas veces, todas mis piezas juegan, la torre va a jugar por aquí, y no necesito enrocarme, o sea, es que me ahorro muchos tiempos, porque no tendré que enrocarme, mi rey está defendiendo los peones centrales, y nuevamente, este flanco de dama no está, y se le espera. Entonces, me hizo E4, pero aquí ya, creo que pierdo un peón, hago H4, y aquí, creo que alfil F4 era la única, la idea es que dama G2, que se va de las manos, que es como fue la partida, le como, le hago torre H5, y justo le toco el caballo, y viene caballo por E4, ¿sí? Entonces, alfil E3, que parece que defiende todo, cayó G4, y toco aquí, y toco aquí, yo pensaba que me haría esto, que es como lo menos malo, y dentro de esta posición, no sé, no sé, ahora volvemos aquí, o sea, quiero antes terminar un poco, esto, yo aquí me esperaba, alfil F4, creo, como, bueno, acabar el desarrollo, comer de este alfil, desarrollar este, aquí tengo este truquillo, por ejemplo, con el tema de caballo G4, pero bueno, alfil D2, y claro, es muchas veces, ganar un tiempo, no sé, este alfil dirá, a ver, yo para qué quiero este tiempo, ¿sí? Y no sé si lo puedo aprovechar, porque peor por Dama por, esta es la gran virtud, de forzar esto, que tiene que comer de Dama, pero, todas mis piezas, están aquí en el flanco de Dama, y tengo que jugar a Mach 5, y no sé, ahora no, no me creo nada, ¿no? Ahora de golpe, el blanco tiene bastante iniciativa, no sé si puede traer la torre, o, o hacer F3, y consolidar un poco, ¿no? Y ya, mi ataque se ha diluido mucho, ¿no? Entonces aquí, F4 me parecía más precisa, no sé si, no sé, tenía varias, quizá que hubiera hecho aquí, porque al final, lo que quiere el blanco es, jolín, generar contra el juego, por aquí, y por el centro, ¿no? No le importa tanto debilitarse, no sé, esta no sé qué hubiera hecho, puedo hacer la misma, pero la misma ahora torre C1, ¿no? Si peón por, de Alfield, creo que es mejor, y bueno, no sé si lo peor ha pasado, quizá, sí que pensaba que vaya G4, ¿no? Pero, claro, la idea es que este final, esto es otra cosa, no sé, digamos que me estoy comiendo un peón, pero esta torre ya no está jugando tan rápido, sus piezas están jugando más, este Alfield es feliz, ¿no? no vais a comparar con la partida, que es que es una versión mucho peor, yo creo que Alfield F4 era bastante buena, a mí no sé aquí, yo creo que es partida después de esto, y cae G4, no sé si, es que además aquí, incluso, me parecía interesante, no sé si torre B1, o, nada, tampoco es, nada, me lo puedo comer, ¿no? O sea, estaba pensando como dar el peón, y luego jugar así, pero bueno, me lo como, y luego haré un poco lo mismo de siempre, ¿no? Al final es un peón de más, pero sí que creo que esta otra opción es bastante interesante, y bueno, me gusta el mejor, ¿eh? Igualmente, pero, vamos, no sé, es peleable, yo creo que, no sé, no creo que esté, no creo que esté ganado, pero bueno, sí que tengo que trabajar un poco más, ¿no? Entonces, vamos, después de Dama G2, es que torre aquí, ya, claro, yo pensaba que me haría Alfield E3, que había G4, y aquí había una duda, que es si me interesaba intercalar H3, ¿es o no? Porque, a hacerla aquí mejor, para que el rey no vaya, no se vaya para el centro, y yo creo que sí, porque yo pensaba, digo, P3 se tiene que ocupar de él, porque, si entro con la torre en séptima, gracias al P3, todo es mejor, entonces, mientras se ocupa de él, quizá puedo depilar, toda la posición blanca, todos los peones, entonces, por ejemplo, torre D8, no sé, y si torre D1, o torre, ahí pensaba, torre, si torre esta, le hago torre aquí, y si torre aquí, creo que Alfield por B2, ¿era posible? Sí, ¿no? Y, sí, si torre por, torre por, y aquí vemos la gran clave, que esté en este peón, o sea, porque no es solo que dominen séptima, sino que muchas veces, tengo temas de mate, digamos que a la práctica, esto es, esto es muy, mucho peor, entonces, si caigo por, torre por, y está clavado, y nuevamente, este final, es que no es solo un peón de más, es todo lo que conlleva tener esto, pero muchas veces puedo hacer, como este molinillo, y pam, te toco mate, y no sé, debo estar muy ganado, pero al final el rey está cortado toda la partida, o sea, no es solo un peón de más, entonces, claro, ¿qué hace? Estoy tocando el peón, está clavado, está en molestia, entonces pensaba, si torre a D1, torre a 4, tiene que hacer a 3, porque el caballo no puede moverse, pero de momento, porque cae B2, y torre a 4, creo que me gustaba, y me voy a comer el de 4, y... es incómodo, o quizá puedo, si no, esto me parece muy molesto, y... creo que puedo hacer, ¿cuál puedo hacer? torre a 4, pero ya está, el caballo está clavado, quizá C5, para hacer C4, comer en B2, ¿sabéis lo que os digo? que es como, quizá esta, pero esta, aquí está todo mega clavado, pero voy a venir a hacer por E5, esta me parecía mejor, porque este tema creo que me da mucho, y ahora lo estoy viendo, es que es bastante concreto también, o sea, esto lo podía haber calculado, o sea, había visto estas ideas, pero no lo había calculado hasta el final, creo que no hubiera sido muy difícil aquí, calcular hasta el final, caballo de 3 me hizo, y yo creo que ya está bastante palmeras aquí, bueno, simplemente es un peor, aquí por ejemplo, otro detalle, estaba pensando, me acuerdo cuando ayer hice el caballo A3, o el caballo de 2, y es como, ¿cuál es la diferencia? y aquí después de peón por, no hice peón por, pero vi que E5 era una opción extra, ese caballo G4, claro, me voy a comer el peón de 5, pero este final, me parecía una versión un poco distinta, porque me cambio un par de peones, y el rival, claro, si como de torre, alfil E3, ya se está desarrollando, va a comer el de A7, y si como de alfil, pues torre B1, y luego alfil E3, o sea, estoy mejor, bastante mejor, quizá incluso puedo hacer alfil D4, defender los peones, pasar la torre, supongo que debo ganar igual, pero quizá alfil E3 directa, para comer en A7, si alfil por torre aquí, a ver, debo ganar igual, porque incluso le puedo atrapar el alfil, si no, patata, ah no, a 5, y a 4, pero bueno, no, voy a comer el alfil, o sea, quiero hacer esto, para hacer alfil B6, pero no, incluso puedo tirar el de C, nada, o sea, debería estar bien igual, pero torre 1 quizá entonces, torre 2, torre D1 entonces quizá, para evitar alfil D4, o sea, ya veis un poco la idea, y no sé, este final sí que, bueno, debe estar ganado, pero bueno, yo creo que bien jugado, se puede salvar este final, pero bueno, por eso también, me parecía respetable esta opción, y otra era jugar E6, no sé, esto ya creo que es cosecha mía, pero la idea era que, jolín, vale, que como aquí, como como, como como, nunca mejor dicho, claro, yo veía esto, y digo, torre H1, y mi caballo no sale, o si sale, ya es solo un peón de más, y cuatro islas de peones, que esto, coordinarlo, buena suerte, es lo que veía, digo, vale, vistas fantasmadas, y aquí peón por, pues nuevamente esto, y F3, y el peón de H va a sobrevivir, nuevamente las cuatro islas de peones, o sea, un pequeño detalle, que estoy contento verlo, porque al final esto me demuestra, que estoy viendo mucho más allá, cuando puedo comerme el peón simplemente, y aquí dije, bueno, me lo como, no tengo nada que, ¿por qué hacía esto? porque bueno, el blanco tiene esta extra opción, de hacer G4, y dejarme el peón de H un poco tonto, pero realmente no me preocupaba mucho, porque es que viene mi torre por aquí, y por aquí, y me voy a comer, o sea, no va a tener tiempo, el peón de H va a ser una distracción, aquí me hizo torre 1, me parecía normal, me obliga a quitar el caballo, aquí me hizo torre 2, que yo creo que es muy mala, eh, ¿qué me esperaba? ¿qué me esperaba? me esperaba alfil aquí, creo, y aquí quería hacer torre aquí, le toco la torre, le toco el caballo, y si torre aquí, KF5, le toco el alfil, y si come, le gano el caballo, porque está clavado, no lo puede defender, no lo puede apartar, entonces, esta secuencia, me permite ganar el alfil, o es que, es que más que ganar el alfil, amenazo esta, y es, intentad defenderla, o sea, si trae, si intenta llevar el rey, o sea, bueno, esta la puedo hacer varios momentos, y aquí, bueno, quizás sí que llega a tiempo, con el rey, esto quizás es un poco lo más alegre, no, no, no le puedo comer en B2, quizás lo que me interesa es, entonces, ah, lo puedo hacer por el otro lado, que es lo que también había pensado, claro, y esto es, claro, aquí ya no peor, no, sí, sí, esta es mejor, esta es objetivamente mejor, no veo ningún problema, quizás me pueda hacer esta, y si hago E6, esta, no, pero todo el rato tengo esta, es más peleable, no sé, no sé, no me parece, es nuevamente, es un peón de más, tengo buena coordinación, el hecho de tener los peones en séptima, es bastante útil, porque todo está bastante defendido, y tengo mucha flexibilidad, y no me puedo atacar peones, o sea, cuando mis peones están tan atrás, es que claro, no puede tener contrajuego, tiene que ir muy lejos, entonces, eso también es una virtud, por eso nunca quería tocar el de E, porque digo, me voy a empezar a atacar, me hice torredos, y aquí pues arreglo un poco esta pieza, a mí me parece muy fuerte esta, porque justo entró con esta clavada, yo creo que, que es un desastre esta posición ya, y aquí me hizo torre C2, bastante rápido, para intentar, hacer A4 y torre A3, que es el único plan, y, no sé si aquí, es que aquí ya, por ejemplo, si se come el peón, veía al flash E6, es que esta clavada es molestísima, aquí por ejemplo, hay que ver que caballo D3, no estoy amenazando nada, si como, me va a comer en H5, en H6, pero por ejemplo, caballo F5, defender el alfil, y este caballo que, está todo clavado, es un desastre, pierde pieza, básicamente, calidad, entonces, y si intenta defenderlo, no sé, está todo clavado, por todos lados, yo asumía, que esto, debía estar bastante perdido, y fácil, se amenazó caballo D4, si me hace que, torre D2, no suena que había visto, y aquí había visto torre G1, me acuerdo, y digo, es que además, te voy a hacer caer por H4, estás mega clavadísimo, y además, es que me falta una torre para entrar, o sea, esto, y viene E5 también, de hecho, muchas veces ganaba ya, con forzado, creo, con torre por E5, aprovechando la, la super clavada, ¿no? entonces, torre C2, pero aquí comer, y aquí, bueno, me ha gustado mucho, como he jugado, final, lo que me falta para activar, es esta torre, quizás, más importante, y aquí dice, rey D7, defiendo el peón, y de golpe, esta torre quiere venir por aquí, esto me gustó mucho, y aquí A4, parecía medio única, torre H8, y aquí me esperaba caballo D2, porque vi un truco, o sea, aquí estuve pensando un rato, hasta que vi un truco, vi que, que si intenta sacar la torre muy rápido, claro, le como en C1, y después, le meto a A4 por B2, y ya son dos peones demás, ¿no? entonces, siempre esperaba, y es lo que me jugó, y de hecho aquí, aquí abandonó, no, no esperaba que me abandonara, o sea, no sé, o sea, a ver, estaba, estaba con un buen chip hoy, rollo, vale, siguiente paso, ¿no? no confíes, sobre todo calculando concreto, y no sé, lo normal, o sea, me he sentido normal ayer y hoy, entonces, también es buena señal, entonces, y aquí estaba pensando este final, porque, momentáneamente, su caballo, me toca las narices un poco, entonces, aquí creo que torre B8 iba a hacer, y aquí rey C7, y la idea es, bueno, torre B6, por ejemplo, calle 5, torre B6, y torre A6, y una vez, parado esto, me parecía, no sé, me parecía incómodo, porque por ejemplo, F4, y veía que esta estructura, o sea, que todo esto, no lo puedo mover, y no lo tenía del todo claro, o sea, estaba calculando, no sé, o sea, veis que es muy bonito, ¿no? ¿no? Dices, oh, dos peones de más, y dices, vale, ¿cómo se mueven? ¿no? No me hacía mucha gracia, o sea, creo que en algún momento, no sé si tengo que escupir uno de los dos peones, y luego buscar, algo concreto, pero, pero eso, Rolín, no me parecía, no sé, o sea, no lo tenía muy claro, otra idea que pensaba, es pasar, o sea, hacer, no, no puedo, o sea, ¿puedo hacer esta? No, creo que no puedo, ¿no? Caballo de 5, o sea, tengo que volver, ¿no? Un poco estúpido esto, y este, el caballo no lo cazo, no, porque hace caballo por C6, y, o sea, esta, caballo por C6, y, bueno, creo que tiene más, pero mínimo, se ha comido muchos peones, o sea, lo que quiero con esta, es que me haga caballo de 3, y tener torre H5, porque me parecía súper buena la torre por aquí, o por aquí, la torre era mucho más útil por aquí, entonces, no sé, tengo que afinar, otra opción era jugar G5, y F6, para dejarlo todo defendido así, pero nuevamente, cae G5, y si me molesta, o sea, me faltan 2-10 tiempos, otra opción que pensaba, ¿cuál era? Era jugar algo más pasivo, rollo, cae a B7, más controlando el caballo rival, y ahí está F6, y ahí, fútbol control, que diríamos, ah, no, y ahí está torre H5, vale, esta creo es la combinación más chula, y ya me, me deja de molestar, no sé, paso la torre, hago F6, si me hace F4, ¿no? Torre H5, y aquí ya sí que creo, está todo control, ¿no? Aquí, aquí, van a ir la torre, y bueno, ya, empezaré a avanzar los dos demás, ¿no? Entonces, bueno, la otra que, yo me esperaba caballo de dos, y aquí, iba a hacer esta, que me gustaba mucho, la idea es que, a ver, no puedo evitar torre A3, tampoco, aquí, por ejemplo, sí que, no, no decir, oh, torres en octava, después de torre A3, digo, ¿qué hacen mis torres? No están coordinadas con el resto de piezas, y no veía como, como prosigo, O sea, está todo defendido, me va a hacer afiletres, me va a empezar a tocar peores, me va a hacer torre B3, y sin querer lo va a tener contra el juego, entonces, yo he pensado a torre A1, y la idea es, es que, por ejemplo, si me hace torre A3, o sea, esta posición me parecía, prácticamente ganada, está muy torpe, básicamente, o sea, si caballo aquí, F5, y no sé, simplemente por, por, por ir mejorando las piezas, va a perder, o sea, afiletres, que creo, no sé si le daba mate, pero, yo creo que sí, ¿no? De alguna manera, sí, F5, como le da mi mate aquí, venga, va, animaros a, a decirme, Alvar, pero que tenías mate en dos, y no lo dijiste, no, pero aquí cae, aquí supongo, no sé cómo evitar todos los mates, esto debe ser suficiente, si reía aquí, lo que pensaba es torre H6, y amenazó estos mates, y que amenazó este mate también, hay dos mates ahí que amenazó, debería ser suficiente, con estos dos mates, ¿no? Yes, creo que sí, entonces claro, cae aquí, F5, no se mueven las piezas, amenazó esta, y el problema cuál es, que luego, por ejemplo, si viene a E2, luego vengo con el alfil, o aquí, por ejemplo, tengo un torre por F2, y jaque, y torre por F2, desastre, entonces, estaba contento, porque encontré esta, esta idea, y si cae G1, la idea es dejarme las torres un poco absurdas, a mí me preocupaba un poco esto, porque nuevamente, estas torres son muy bonitas, pero si no coordino el resto de piezas, aquí sí que ve que el alfil de E4 es muy fuerte, y si ahora intenta activar la torre, venga esta, y si intenta hacer la clavada, E5, y la cosa es que no tiene alfil E3, porque tengo un caballo por G3, y C5, y va a venir el caballo por F2 en algún momento, simplemente F5, y no sé, me voy a desclavar, para que no me sacrifique las dos piezas por torre, y no sé, digo, no veía, no sé si hay alguna defensa, es que no se mueve el blanco, o sea, voy a hacer C5, F5, mueve el rey, bueno, F5 ni me hace falta, pero bueno, digo ya por, yo creo que es una masacre total, así que, bueno, eso, y aquí abandonó directamente, pues muy contento, realmente, bueno, el trabajo del curso bien, contento, esta decisión, valoré todas las opciones, estuve calmado, gestión del tiempo fue bastante buena, acabé la partida, no sé, con 40 minutos o algo así, pensé bien en los momentos críticos, quizá el único detalle es el dama, el dama F3 aquí, el, o sea, me está faltando, ahora estoy viendo, lo estoy haciendo, no lo normal, que es hakes, capturas y amenazas, pero quizá, pues ir al siguiente nivel nuevamente, no, el, pero bueno, lo que me ha quedado claro también con la experiencia de estos torneos, es que es algo que tengo que hacer consciente, y que tengo que trabajar bien, cuando haga, cuando haga partidas de entrenamiento, cuando haga muchos más, o sea, y que quizá en condiciones de cansancio, es ahí donde hay muchísimas probabilidades de que pase a hacerlo, o sea, es mi instinto, vuelvo un poco a las andadas, vuelvo un poco al caos que era mi cálculo antes, que yo era muy bueno, me apuraba, pero estaba desordenado, y esto es también un poco lo que hago cuando, cuando hago clases con gente, les digo que, que, que jolín, que la semana que viene, si yo no estoy, o sea, me gusta hacer clases muy dilatadas, les doy muchas indicaciones, y a partir de ahí tal, si la semana que viene, que yo no estoy, te vas a olvidar de lo que te he dicho, tus instintos van a volver, vas a volver a hacer los mismos errores, me vas a ignorar, vas a decir, uy sí, qué bien me fue la clase con Álvar, pero se va a ir, eso se va a ir, el instinto sigue ahí, ¿sabes? hay que forzarlo, hay que trabajarlo cada día, reforzarlo, imaginaros, si yo no me canso de decirlo, y me sigo volviendo, imaginaos vosotros, el resto de humanos mortales, nada, entonces, creo que, que bueno, que es un buen, bueno, ha sido un buen, una buena experiencia estos días, pero bueno, he sido muy contento con el nivel de preparación, de descanso, de todo esto, o sea, no se juega muy bien, también el café, he tomado mucho más café hoy, y me ha ido bien, también el deporte, y nada, y una última cosa, que os quería decir, que me ha quedado un poco extrañado de mi rival, yo había jugado con él, en San Sebastián, hace, no sé, no sé, 15 años quizás, y me ha extrañado, que al acabar la partida, el tío, no sé, habéis visto la partida, no ha sido una partida, de estas de, me he colgado, sino es una partida, que le da una clase, honestamente, así, me permito, el esto, una clase gratuita, entonces, siempre me ha extrañado, que, que a veces, te ofuscas un poco con el ego, te enfadas contigo mismo, ¿no? Que está bien, pero, si tienes la opción de analizar con el rival, o sea, en los otros deportes, esto no existe, y no sé, yo en general, recomendaría, que muchas veces, comierais el ego, y que no uséis tampoco, el, analizar las partidas, como una manera de ganar, ¿no? Si he hecho tablas, pero le he ganado, pero el análisis, lo veía todo más, y eso, ¿de qué sirve? ¿no? Al final, has firmado un medio, o un cero, ¿no? Así que, eso, si os tenéis que quedar con algo, analizar las partidas con vuestro rival, veréis otra perspectiva, veréis que muchas veces, habéis sobreanalizado jugadas, que vuestro rival, ni había pensado, habéis empezado a calcular variantes, que no eran prioritarias, que vuestro rival ha hecho, la que, la más natural para ellos, ni lo habéis visto, sabréis, podréis ver mucho más ángulos, nada, esto es un poco la, lo que quería comentaros, y nada, espero que os haya gustado, y nada, quedan un par de rondas, así que, nos vemos, el siguiente día. ¡Gracias!